A la espalda, le voy a la espalda de estos que ya están acostumbrados. Pregón para iluminarse los jaibas. Yo creo que todos han escuchado a los jaibas. Así que, Pregón para iluminarse, para iluminarse, para iluminarse. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. Pregón para iluminarse. Pregón para iluminarse. La espalda, la espalda, la espalda, la espalda. 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 La espalda, la espalda. La espalda, la espalda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!